Para serles sincera, nunca he capado de clases. Lo he hecho, han sido pocas veces y han sido por situaciones urgentes. Pero desde mi experiencia podría decirles que nunca faltaría una clase en la cual las dinámicas fueran distintas. Que no siempre las clases fueran un monólogo con un profesor adelante, los estudiantes enfrente, escuchando, sin poder participar. Y también que pudiera haber participación e intercambio de experiencias, opiniones, puntos de vista entre los mismos estudiantes y también con el profesor. Que el profesor estuviera interesado siempre en interceptarnos, en preguntarnos y en formar una relación en la cual fuera un soporte, un apoyo para nosotros e incluso fuera un punto de conexión con algunos contactos académicos o laborales. Que estuviera interesado en el aprendizaje de nosotros, desde prácticas como laboratorio, salidas, etc. Y en la cual, por supuesto, de la cual yo pueda sacar mucho provecho profesional y académico.